¡Suscríbete al canal! Va a mandar una ventanilla hacia afuera Bueno, no hacia afuera sino a la pantalla Y bueno, vamos a explicar aquí Aquí tenemos el public static point main Que es el que hace que todo esto que es aquí Sea reproducido lógicamente Bueno, aquí vemos que main En todas las programas que hagamos Lo vamos a ver, el main Que sería el menú El... no sé como el manejador El procesador, algo que corre Lo que nosotros queremos correr Bueno, entonces Aquí se van a reproducir todos los códigos lógicos que haya Y vamos a ver lo siguiente Aquí produje dos números enteros De tipo entero, claro Dos variables de tipo entero Que es n1 y n2 Le damos el igual a que es entero Es un entero para que tome la ventanilla Como su valor Que se lo asigne a n1 Entonces a n1 le vamos a asignar el valor Que tecleamos en la ventanilla Igual que a n2 Entonces para comenzar la condición Ponemos if Más el... Lo que nosotros queremos Que haga la condición Nosotros decimos Si n1 es igual a n2 Igual, igual Estos operadores Son para decir que este es igual a este No podemos poner Igual Porque si no nos diría Que necesitamos un Un tipo de dato bolear Bueno, aquí HotOptionPane.showMessageDialog Es manda una ventana Con un mensaje de diálogo Que son Los números son iguales Aquí dice If n1 es igual a 2 Por ejemplo Si tú pones N1 5 Y aquí 5 Pues los números son iguales Y aquí entra en la condición If n1 es igual a 2 Los números son iguales Y aquí If Si n1 mayor a 0 Y n2 mayor a 0 Los números son positivos Else HotOptionPane.showMessageDialog Los números son negativos Else Significa Si no If N1 igual a 2 Esto Si N1 mayor a 0 Y n2 mayor a 0 Esto Si no Los números son negativos Pero hay un problema Si nos fijamos Aquí puede N2 Ser negativo Y n1 puede ser positivo ¿Y qué pasa cuando Cuando hacemos eso? Bueno aquí vamos a correr el programa Espero que no te ronda mucho Por favor Por favor Por favor Por favor Esto Aquí ponemos 5 Ok 5 Y menos 5 Los números son negativos ¿Es verdad? ¿Los números son negativos? No lo es Esto es porque necesitamos otro if Para la condición que necesitamos Por cada error Bueno esto es lo que es La explicación del programa Tiene un pequeño error Pero yo lo hice así Para que nada más Vieran Cómo vamos a utilizar el if El if lo vamos a utilizar Para condiciones Que nosotros Queremos que haga Bueno Muchas gracias Sonríe Y hasta luego